Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, en este vídeo cortito, súper cortito, te voy a mostrar cómo puedes hacer dos dólares una y otra vez. Vas a generar dos dólares una vez y otra y otra y otra sin crear contenido, con tráfico gratuito y sin pagar nada de nada. No necesitas hosting, no necesitas dominio propio, no necesitas una página web, nada. Tu correo electrónico y es suficiente. Vas a empezar a generar dos dólares una y otra vez con tráfico gratis y te lo voy a mostrar paso a paso en este vídeo súper, súper cortito. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like, porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores porque es la mejor manera de generar dinero juntos, implementando al mismo tiempo con alguien. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de ganar dos dólares una y otra vez con tráfico gratuito. Mira, atento a la estrategia. Te va a servir tanto para público anglo como para público hispano. Atentos, atentos. Para el hispano no van a ser dos dólares. Va a ser menos. Va a ser menos porque las ofertas pagan menos. Vamos a ir primero a una red CPA. En mi caso CPAGrip porque es la que uso para todos mis ejemplos. Tú puedes usar la que tú quieras. CPAGrip.com. Te registras, no te piden nada, no te piden pruebas de pago. Registrarte es tan sencillo como un correo electrónico y responder unas preguntas y se acabó. Yo le voy a dar a login porque ya estoy... Y esta es mi cuenta. Como ves, no tiene nada porque esta cuenta la uso estrictamente para tutoriales y no para nada más. ¿Qué voy a hacer aquí? Me voy a ir a Offer Tools, My Offers. Y aquí yo voy a empezar a buscar ofertas. Le voy a poner todos los países, todas las categorías y Surveys. ¿Por qué Surveys? Porque vamos a querer que la gente gane dinero. Porque he cogido vídeos de ganar dinero. Puedo elegir de cualquier otro nicho, pero en este caso lo voy a hacer así. Tech Surveys and get back, Tech Surveys y bla, bla, bla. Así que voy a coger esta que nos paga 1.32. Le voy a dar click. Voy a copiar el enlace. Y me voy a ponerle en un blog de notas. Oferta. Y ahí está. Y voy a ir a YouTube a buscar vídeos. Yo voy a buscar canales de ganar dinero. Le voy a poner en inglés porque normalmente... Earn Money Online. Y aquí hay un montón de vídeos. Watch Video Ads. Best Wise to Make Money Online 2023. Copy and Paste YouTube Shorts. Circuit Google App. Bla, 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 bla. Hay muchas. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Simplemente elegir varios vídeos. Los que yo quiera. Por ejemplo, este de The Money House. Voy a darle con el botón derecho. Lo voy a abrir en YouTube. Voy a copiar. Donde dice compartir, le doy click. Y copio la URL. Copiar. Me voy a mi blog de notas. Y aquí pongo... Video para compartir. Lo pongo. Listo. Ya está. Esto es lo que quiero. Cierro esto. Cierro esto. Cierro esto. ¿Qué sigue? Me voy a ir a Snipe.ly. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces que vamos a usar en este vídeo. Si no tienes cuenta, te registras. Es gratuita. Así que no te preocupes. Yo le voy a dar a Sign In. Porque ya estoy registrada. Esta es mi cuenta. Esa ya está. Y yo lo único que voy a hacer es crear un snippet. Un snippet es una leyenda que nos va a aparecer aquí abajo. ¿Cómo lo voy a hacer? Me dice Enter URL. Pues voy a copiar la URL del vídeo. La URL del vídeo. La primera es el vídeo. Le doy clic aquí y la copio. Y le doy a Create Snip. Le doy a Create Snip. Va a pasar a esta otra pantalla. Y me va a decir. Mira, aquí está el vídeo de fondo. Y aquí me dice. Bla, 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 bla. Yo tengo que ponerle aquí algo. ¿Qué le voy a poner? Por ejemplo. El Call to Action. Le voy a poner New Call to Action. Porque yo tengo un montón. Y en New Call to Action. A ti te va a aparecer New Call to Action sin más. Le voy a poner esta marca. Porque yo tengo varias marcas. Le voy a poner este botón. Clic en botón. Y le voy a poner el mensaje. ¿Qué mensaje? Va a ser el siguiente. Como estoy poniendo vídeos de ganar dinero. Pues lo voy a poner aquí. Simplemente. Click here. No. Earn money on this website. ¿Qué website? Pues este. Aquí donde dice botón URL. ¿Ves cómo lo pone ahí? Earn money on this website. Ahí le voy a poner el enlace a CPAGrip. Este mismo. Y lo vamos a poner aquí. En Snip. Listo. Y aquí donde dice click here. Podemos poner. Earn money. Listo. Y le damos a continuar. Clic en continue. Y aquí vamos a poder cambiar. Esto lo vamos a poder modificar. ¿Ves? Esta es plataforma en social. Bin. Yo voy a poner el bin. Porque es más atractivo. Así lo voy a dejar. Todo esto. Si no tienes cuenta de pago. Pues no lo puedes modificar. Yo le voy a dar. Finish CTA. Ok. Y simplemente voy a copiar esto. Copy. Y lo voy a poner aquí en el blog de notas. Y este va a ser el enlace a compartir. Listo. Y vamos a verlo. Míralo. Ahí está. Nuevo Google Secret App. Ah. Y aquí tenemos nuestro Snip. La gente va a ver cómo ganar dinero con una aplicación secreta. Y también va a decir. Gana dinero en este website. Gana dinero. De esta manera hacemos coherente el anuncio que es este con nuestro vídeo. Si tú quieres trabajar con sorteos. Pues tú puedes ponerle aquí en el vídeo. Todas las funcionalidades del nuevo iPhone. Y aquí abajo. Gánate un iPhone. Y le pones el enlace al CPA. O le pones aquí. Este perrito solo sabe morder a los motociclistas. Y aquí le pones. Entrena a tu perro. Y aquí le pones. Entrena a tu perrito. En fin. Hay muchas opciones. Yo te doy esta. Y tú ya las vas transformando. Conforme vayas aplicando la estrategia. Ya tenemos casi todo. ¿Qué nos falta? El tráfico. ¿Dónde vamos a conseguir el tráfico? En este caso. Como yo estoy trabajando con Make Money Online. Es decir. Hacer dinero en internet. Voy a irme a Facebook. Y en Facebook. Voy a buscar. Grupos de hacer dinero online. Make Money Online. Listo. Como ves hay un montón. Yo simplemente voy a dar Enter. Para que me ponga los grupos. Me voy aquí donde dice grupos. Le doy clic en grupos. Y aquí hay un montón. Mira. Millonario Mindset. Make Money Online. Grown Your Brand. Make Money Online. With Lion and Game Sky. Make Money Online. Google Answers. Make Money Online. Make Money Online. Make Money Online. Hay un montón. Si tú no estás unido. ¿Ves? Este yo estoy unida. Y dice Visit. 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 Si no estás unido. Le das Join. Y así te vas uniendo a los grupos. Join. Este tiene 60.000. Por lo tanto está muy bien. Cuando ya nos dejan. ¿Ves? Aquí ya nos dejan. You. Join it. Tú. Por lo tanto de tal. Le doy clic. Y voy a poner el post. El post que vamos a poner. Es un texto muy sencillito. En nuestro caso. Y tienes que estar muy atento. Yo les he puesto una app secreta de Google. Para ganar 20 dólares cada 10 minutos. 20 dólares cada 10 minutos. Así que mi texto. En concordancia con eso. Es este. Voy a poner. Lo voy a copiar. Lo voy a pegar aquí. Y dice. If you wanna earn 20 bucks today. Si quieres ganar 20 dólares hoy. Completamente gratis. Solo teclea info. Abajo de este post. Y te enviaré. El video. Paso a paso. Y ya lo tenemos. Podemos embellecerlo un poco. ¿Veis? Vamos a ver si podemos ponerle aquí. Que sea. H1. Es así. Para que la gente lo vea. Podemos ponerle. Algún emoticono. Lo vamos a copiar. Lo voy a quitar de aquí. Y lo voy a poner aquí. Listo. Y vamos a dar a post. Y cuando la gente empiece. A respondernos. Nosotros le vamos a enviar. Nuestro enlace al video. ¿Qué video? Pues este que tenemos aquí. El Sniperly. Y lo que verán. Será. Nuestro. Snippet. Aquí. Y en cuanto le den click. Y rellenen nuestra encuesta. Lo que nosotros les hemos puesto. A la oferta de CPA. De afiliados. O lo que sea. Nosotros empezaremos a generar ingresos. Tú tienes que hacer esto. En tantos grupos como puedas. Mientras más compartas. Pues mejor. No te limites a un solo video. Haz muchos videos. Y tampoco te limites. A una sola temática. Puedes hacer muchas temáticas. También te puede servir en español. Si buscas una oferta buena. En español. Que las puedes encontrar. Por ejemplo. Yo voy a poner aquí. España. ¿Ves? Y aquí hay buenas ofertas. Esta por ejemplo. 8. Si pongo ahora el mundial. Por ejemplo. El mundial de fútbol. Los últimos resultados. O lo que sea. Puedo poner este. Descarga nuevos juegos. Ahora. Y son 8 dólares. Vídeos de comidas. Y luego poner. La oferta de helados. En fin. Tú ahí ya. Tienes que echarle a volar. La imaginación. Y empezar a sacarle jugo. A esta estrategia. Que es muy flexible. Y te puede generar. Tus buenos. Dos dólares. Una y otra. Y otra. Y otra vez. Bueno. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Esta mini estrategia. Para ganar. Dos dólares. Una y otra vez. Simplemente compartiendo. Vídeos. Que tú no tuviste que crear. En el tráfico. Que tú no vas a tener que pagar. Y con el mínimo esfuerzo. De poner. Tu snippet. Con el snipe. O si tienes otra herramienta. Pues la herramienta que tú quieras. Abajo te voy a dejar todos los enlaces. Y recuerda Marketer. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos. Ah. Y antes de que te vayas. No dejes de ver el vídeo. Que te voy a poner aquí. A continuación. Porque te va a ayudar. A generar. Más ingresos. Con esa estrategia. Que te voy a mostrar. Vamos. Vamos.